¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a The Baur y bienvenidos al episodio 3 de esta serie, gente. Bueno, ha pasado tiempo desde que os traje el anterior capítulo de The Baur, pero dado que lo han actualizado y le han metido un nuevo mapa, que es lo que vamos a ver en este vídeo, decidimos volverle a dar, a probarlo, a ver qué tal estaba el mapita nuevo, que es en un asilo con nueva asesina, podríamos decir, nuevos esbirros y demás historias. Tengo que avisaros, gente, el juego lo he estado streameando en Streamlabs y me iba bastante petaíllo, la verdad, vais a ver bastantes fragmentos del vídeo en los que va como un poco petao. Ya digo que esto es por usar Streamlabs, pero debo avisaros que para el próximo vídeo que veáis de The Baur, que por cierto será La Granja, la volveremos a intentar y de hecho la haremos bastante bien, no os quiero decir nada, pero sí que os traeré en breve otro episodio más en La Granja donde la completaremos, ya os puedo avisar de ello. Y aparte de esto, estábamos jugando cooperativo junto a Kasma236 y a Héctor Flippy, pero no sé por qué a ellos se les escuchaba muy, muy, muy bajito, no sé por qué será esto, quizá deba tocar algo de los ajustes o algo, aunque es muy extraño porque tengo el volumen del chat a tope. No entiendo por qué se les oye tan bajito, aún así, como era la primera vez que probábamos el asilo, quería traeros este vídeo por lo menos para que veáis mis primeras reacciones, mis impresiones, por así decirlo, la primera partida que nos echamos en el asilo, básicamente, gente. Y ya digo que en breve se vendrá de nuevo el nivel de La Granja en el que lo superaremos, no os quiero decir mucho, solamente os animo a esperarlo y a echarle un buen vistazo. Poco más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más, People, The Baur, nivel del asilo, lo vamos a probar de nuevas, espero que os guste. Oh, nos cuentan las movidas. ¡Ah, esto es a continuación del primero! Ana Puerta, Mari Jackson fue comprometida a un hospital psiquiátrico secreto, sufriendo más cosas que se han hecho. ¡Pfff! ¡Vaya tela! ¡Ay! No sé qué será ese tubo. Otra vez va a despertar a Lathra Threl este. ¡Me cago en su puta abuela! Como un miembro de Lathra Threl y uno de los amigos más cercanos de Marley, tú has traído a ella, esperando que tus peces peces no han sido más o menos. ¡Jajaja! ¡Oli! 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 ¡Oh, se abrió el ascensor! Bueno, empezamos bonito. No sé lo que hay que hacer aquí, la verdad. 4 de abril, doctor Keywalker. Esta mañana la admisión de nuestra nueva paciente fue problemática. La señorita Mari Jackson no ponía de su parte y tuvo que ser sedada después de rehusarse a ser atada a la silla de ruedas por su propia seguridad. No tenemos estos problemas con la mayoría de nuestros pacientes. Cuando la he visitado durante Microdines esta tarde. La encontré intentando meter una rata dentro de su habitación, atrayéndola con un poquito de comida de la canina. ¡Oh, me cago en su puta madre! Algo tiene que ver con la rata. Aquí hay otro libro más. Leer, leer, leer si queréis. Leer, leer, leer. 31 de agosto. Doctor Keywalker. La señorita Jackson ha empezado... Aquí hay otro papel. Eso es para repelerlos. Con eso los repeles. Ah, bueno, bueno. Y tengo que apuntar a la cara o algo cola. A donde pilles. 4 meses. Vale. ¿A que se me gasta? Sí, tarda en recargarse un rato, eh. Tengo llave, chavales. Tengo llave del hospital. Vale. Espera, que estoy leyendo. Ese, pues mira. Doctor Keywalker. Cada vez encuentro a Molly Mag. ¡Qué majo! Hola. ¿Se levantará o algo? ¡Ay! ¡Ay! Cerrao. Sí, sí. What? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? No sé, no sé, no sé. ¿Se ha levantado el señor? ¿Señor? Ay, Azacel. Sí. Se escuchan cosas raras. Venirse, venirse. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Ah, los coleccionables. Joder, chaval. Mira lo que llevo. No sé lo que es esto. No lo sé. Es el virus T del Resident Evil. Por ello nos deja hacer nuestro trabajo sin molestarlo. Descubrenos. ¡Qué ilusión! Y esto es a continuación de la otra aventura, ¿eh? Lo he dejado yo cogerlo si queréis. Vale. Me gustaría ver a Moe. A mí también. Bueno, en parte no. Otro trapo. ¿Tenéis otro trapo aquí detrás del espejo? ¿Un qué? Sí, una tela o lo que sea eso. Esto es muy grande. Esto es grande. What the fuck? Me recuerda un poco a la casa de Ana. Sí, pero a lo grande. Y hay cuencos. No sé para qué. Y más viales. No sé cuál es el objetivo, ¿eh? Hombre. Vale. Pues qué bien. Habrá que buscar el sitio, ¿no? Cerrado. Está todo cerrado. Muy buena, Reclou. Te va el stream un poco a tirones. Lo sé, pero es por este juego arcano. Es por el juego este, macho. Te voy a cambiar al OBS. Dime. Voy, 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 voy. Sí, sí. Nada. Yo voy a subir para arriba. Me la juego. No sé, voy a buscar cosas por aquí. Algo habrá, supongo. En algún lado. No sé lo que tenemos que buscar. Y los he perdido, el rastro. No sé dónde coño están. Chavales. ¿Dónde estáis? Oh, os encontré. Dime. Dime. Sí. ¿Qué dice? A ver, a ver. Vamos, vamos. What the fuck. Sí, ¿no? Sí, arriba hay un montón, pero no sé para qué son. Sí, yo llevo uno, pero es que no sé lo que hay que hacer con ellos. una basura. What the fuck. Ay, la rata, la rata. Habrá que cogerlas. No creo, no. O igual te guían. Eh, aquí, aquí. Hostia, qué mal rollo de sitio. Que leo, que leo. Oh. Sí, asómate, asómate. No me la conté. What? Yo estoy escuchando. Perdón, he sido yo. Hay que ponerlos estos por aquí, ¿no? Yo creo. ¿Dónde? No sé, lo estoy intentando, pero... Puede ser. A ver. Ahí, 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 ahí. Chispazo, chispazo. Chispazo, chispazo. ¡Ala! Cuidado, cuidado. Mierda, no hay luz. ¡No hay luz! No me ha funcionado la linterna. Se ha levantado. Mierda. Me cago en sus muertos más frescos. No me jodas. Y que... No me jodas. Habrá que esperar para darle, ¿no? Cuando esté alguien tumbado, supongo. ¿Eh? Pues le he dado y no pasaba nada. Pues menos mal. Estaría muerto ahora mismo. No, no, no. No fue para eso, ¿eh? Yo creo que hay que hacer algo. Buscarla y pegarle así con la linterna o algo. Un momento, un momento, chicos. Me dicen por el chat. No sé si saben, pero si ponen una rata en el ritual y lo destrocutan, se queda guardada. Así pueden ir a por más, cabras. Ah, amigo. Habrá que ir a por más ratas. Habrá que ir a por ratas ponerlas ahí. ¿Ratas, tío? ¿Pero dónde están las ratas? Claro, claro. Ella intentaba con las ratas. Tenía cosas que ver con las ratas. Así que, bueno, he dejado un posible puesto. Vamos a por este. Vamos a por las ratas. Yo voy a dejarlo aquí en el suelo. Mira, tengo ahí uno en el suelo. Tengo una llave, una llave, una llave. ¡Cógela, cógela! De la sala de... Sala de defensa. Sala de defensa. Pues alguna de por aquí. Seguro. ¡What the fuck! ¡Me cago en su puta abuela! A tomar por culo. Ni silla de ruedas ni hostias. ¡Ah! Yo creo que hay que llevarse comida para las ratas. ¡Claro! Vamos para abajo. Vamos para abajo a ver. ¡Hostia! Que esto se abre ahora. Esto se ha abierto ahora, las nuevas. Sí, lo he pillado. Madre mía, qué morgue más agradable, chaval. Y esto también se abre. Tócate el nabo. ¡Anda! ¡Mira dónde estamos! ¡Pues vale! ¡Otra llave! Tengo la llave del baño. ¡Hola! Chavales. ¿Qué cojones? ¿Me habéis abandonado? La madre que los parió. ¡Hala! ¡Qué guapa! ¿No? ¡Mírala! ¡Hola, Molly! ¡M-m-m-m-m-m-molly! Pues, Molly, que la fuerza... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quita, quita! Déjame pasar, por favor. Distancia de seguridad. Hostia, da mal rollo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿What? ¡Hala, Molly! ¡Que te den por culo! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hombre! ¡Mírala, mírala! ¿Qué se cree? ¿Que no la he visto? ¡Viene hacia mí! Mira, Molly, como de la putillita. Pero viene hacia nosotros, ¿eh? ¡Qué hija de puta, chaval! ¡Oh! ¿What? Ah, vale, vale. Me había rayado. Esto es nuevo. Mira, aquí hay otro fusible de estos. Lo que no encuentro son las ratitas. ¿Hola? Sí. Está, está, aquí Abierto, abierto Mira la rata Que viene, que viene Viene a comer Mira, viene a comer, mira Ole, la tengo Para Héctor, sí, sí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? No la veo Sí, lo he pillado, lo he pillado Mira, una llave Guartel de los guardias Llave del dormitorio este Ahí, ahí, abre, abre Ahí Mira, ahí tienes una rata Ponle comidita Ya va a comer Mírala, mírala como va tan feliz ella Mira que gordita está Oye, pues, está bien alimentada la ratita, ¿eh? Vale, vale Bien Ya podemos Podemos bajar a ponerla Ah, bueno, que le falta Al cabeza Me creía que había otra Ven, ratita, mono ¿Dónde está? Mírala, tío Si son todas gorditas Está gordita, ¿eh? Mírala Está maja La ratilla Ala Vámonos para abajo O bien La dejas ahí guardada Hombre Habrá que electrocutarla, ¿no? Para ir quemando algunas No se pueden dejar más Que va, ojalá Crispy Crispy bacon Ay, que no te quemas Viene, 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 viene Viene cabreadísima Otra, otra, otra Corre, está puesto, está puesto Dale, dale Pon otro, pon otro Ahí, ahí Está, está Bueno, os faltan todavía siete, macho Pobres ratas Me dan pena Sí, está enfadadísima Píllala, píllala Hazte con ella Sí, sí Esto está abierto también Hay otra rata aquí Y este agujero Ya está, ya está abierto Trapo, trapo Trapito, trapito Anda Me he caído Hola Sí, yo me he caído por aquí mismo ¡Ay, qué guapa! Tengo, tengo plato, tengo plato ¡Socorro! ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Le revives? Y me huele la asquerosa Aparta Mira, mira Una ratilla Esta es pa' mí Tú tira, tú tira Sí, sí Vete a tomar por culo Adiós ¿Tenéis sala de la despensa? O sea, la llave Pues venid, venid, venid Dale calor ¡Ole, ole! Y esa se abre con la misma Vale, pilla Aquí Podemos bajar, ¿no? Se me ha escapado la mía La has puesto tú Me creía que la había puesto Yo ¡Vuelve! 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 ¡Cago en la puta! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué gracia! ¡Pero hacerle la red que correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, no, no, no! ¡Está, está! ¡A correr, a correr! ¿A quién ha pillado? ¿Ha pillado Héctor? Sí ¡Vale, voy a por un poliquidio! ¡Hija de puta! ¡Pero bueno, lo va a soltar o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Dime! ¡Sí, sí! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Ah, me ha quitado la rata, chicos! ¡Me ha quitado la rata, me ha quitado la rata! ¡Vale, pues coge eso! Tenéis un plato aquí, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Le he dado ya plata! ¡Usted hace porque había más ratas por aquí, ¿verdad? Sí, sí, por aquí tiene que haber más. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues, ¿qué te pasa con la cara? ¡Ay! ¿Va a venir a por mí? ¡Socorro! ¡Pego chispazo! ¡Pon, pon! ¡Que pongo rata! ¡Yo estoy al loro, eh! ¡Nos quedan cuatro ratitas! ¡Quiero verte la colita! ¡Está aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha cogido a Héctor! ¿Qué ha sonado? ¿What? ¡Se están rompiendo los cristales! Es que no sé lo que pasa ¡A mí también antes, macho! ¡What the fuck! ¡Tengo rata, eh! ¡Tengo rata! ¡Aviso! ¡Vamos, vamos! ¡Ponte a comer! ¡Trae ratilla! ¡Ay, qué pena me dan! ¡Son gorditas y achuchables! ¡Qué monas! ¿What? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Flipao! ¿Calvo de los X-Men? ¿Dónde vas tú? ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cojones! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡A la E, a la E! ¡Joder, qué susto me ha dado, macho! La estaba escuchando detrás, pero... ¡Vamos, vamos! ¡A buscar ratas! ¡Tenía rata! ¡Me cago en la puta hostia! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Me cago en los muertos que tiene! Ahí, ahí, detrás, en esa mesa Me cago en su puta abuela ¡Qué susto! ¡Cuidado! Me cago en la madre que la parió, chaval ¡No te vayas! ¡Qué hija de puta! ¡Oh, la ha matado! ¡Y vamos a morir nosotros! ¡Oh, no! ¡Sí, vamos a morir! ¡Qué hija de puta! Y poco más, gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Para haber sido nuestra primera vez En este nivel La verdad que se dio bastante bien Llegamos a quemar hasta nueve de las ratillas Que hay que quemar Para completar el capítulo Pero finalmente sucumbimos Aunque bueno Eso ya digo Que es la primera vez Que lo hemos probado Y demasiado bien lo hemos hecho Y ya habéis podido ver Que va un poco lagado Bueno, un poco bastante Diría yo Y a ellos se les oye muy bajito Pero, repito No os preocupéis Que en futuros vídeos De The Baur Cambiaré todos los ajustes Y usaré OBS Para streamear Y que me vaya mucho Pero que mucho mejor Ya digo que Streamlabs no lo coge bien Este juego Por lo menos a mí No sé por qué Pero en breve veréis la granja En la que la superaremos Será todo muy diferente Así que nada, gente Un videíto más Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Andamos en directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiette Chavaletes Cuguitas